hola amigos cómo están qué milagro verdad que me aparezco pues fíjense que si me tomé unas vacaciones forzosas pero ya estoy de regreso ya estoy de regreso y bueno voy a lavar mis trastes aquí y mientras pues voy a platicar qué fue lo que pasó más o menos resulta resulta que me enferme me enferme de pues de kobe y les voy a platicar lo primero que empecé a sentir fue me empecé a sentir a mareada y con mucho mucho escalofrío o sea escalofrío yo no sabía por qué así como que porque me siento así unos escalofríos y escalofríos y y me empezó a doler la cabeza y me empecé a sentir mareada y bueno así andaba yo nada más trataba de no hacerle caso verdad no sabía qué estoy que ando haciendo no sabía qué me pasaba verdad pero al mismo tiempo pues ando aquí haciendo pues mis cosas todo el tiempo pasando ocupada y pues trato de no de no hacer mucho caso trato de no hacer mucho caso entonces pues ese fue el primer día verdad luego el segundo día pero era como que más como que me daba más en la noche si me sentía así durante el día pero en la noche me daba más y pues yo aquí miren ni por aquí que yo pensara que tuviera eso o sea ni por aquí sino el segundo día igual mareadísima 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 y me empezó a dar dolor de huesos así el cuerpo me dolía muchísimo y no y no tomé nada esos días yo estuve así pues no me gusta tomando medicamentos odio ir al doctor me gusta ir al doctor y no tomé nada entonces fueron pues si al segundo día me empezó a dar el dolor del cuerpo y no pude dormir en toda la noche yo me pasé la noche en vela sintiéndome así nada más estaba acostada con los ojos cerrados tratando de dormir y con ese dolor de verdad que duele o sea no es no es nada no es nada como un dolor de huesos que te da por por gripe o sea nada no ni siquiera el dolor de cabeza ni siquiera el mareo o sea nada no es como no es como tener una gripe normal para nada entonces al tercer día igual igual así andaba pero es que yo aquí amigos yo paso ocupada paso entretenida pero si o sea estoy acostumbrada estoy acostumbrada a sentirme cuando estoy enferma o sea estoy acostumbrada a seguirle a seguirle porque pues uno como mamá no te queda de otra verdad y más acostumbrada porque pues cuando cuando trabajo pues así voy a trabajar pero bueno en la noche cuando me metí a bañar obviamente no me baño y tengo este pues ese tiempo para mí verdad que que me voy a salgo de bañarme me voy a mi cuarto me siento en mi cama y yo me pongo mi aceite yo me pongo aceite de coco en el cuerpo verdad en las piernas los brazos los pies entonces mi costumbre es que siempre así saliendo de bañarme cuando me voy a poner mi aceite de coco lo vuelo y vuelo una vela que tengo ahí al lado de mi cama en la mesita de noche este que huele bien rico me la regalo mi niño y no manches o sea no la olí no me dio el olor y yo dije me quedé así como que no 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 a ver espérate 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 no manches pues si todos los síntomas todos los síntomas y pues si amigos pues si salió que si tenía el chiste es que no pues ya yo no le había dicho a nadie a nadie yo no lo voy a decir a mi mamá no la voy a preocupar porque o sea dentro de dentro de todo estoy bien hasta ese momento pues no me faltaba el aire no sentía así la presión en el pecho no me faltaba el aire ni nada no a los días a los días empezó empecé a tener la presión en el pecho sí así como como la falta de aire así como cuando no nada de que no pudiera respirar gracias a Dios no me dio nada de eso pero la falta de aire sí así como al suspirar así al querer suspirar así como que se te corta pero bueno entonces me acuerdo que me amó mi papá y pues no pues como estás no pues que ya pues le platiqué verdad porque bueno mi papá es otra historia me deciden no se preocupa pero no si pues sí se preocupa verdad este pero bueno le platiqué y pues ya me dijo no pues que te mejoras y bla 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 y pues ya colgamos al otro día me llama mi mamá a mi mamá sí preocupada pero o sea con mi mamá y yo siempre hacemos pues este videollamada pues ya me vio y pues le digo no mami yo me siento bien o sea nada más pues sí me siento pues cansada así porque da un cansancio así como no se imagina así cansancio cansancio que tú dices no manches si me la paso durmiendo porque estoy tan cansada cansada y luego pues y el dolor del cuerpo que ya el día el segundo día fue el día que me dolió el cuerpo así muchísimo 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 pero ya entonces ya no me dolió así tanto ya nada más sentí así el dolor del cuerpo mareada y con escalofríos lo de lo mareada no es no es un mareo así que que se te mueva todo es como ay es que yo no 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 los no lo puedo ni describir así porque es como estar atontada como como el cerebro así como dicen así foggy así como no sé o sea no estás clara no 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 sientes que no estás como en tus cinco sentidos como que andas cruda como que estás borracha no sé pero nada de mareo de que de que hay se me mueve todo no ese no es eso no es no sé cómo no sé cómo llamarle a esto que yo sentía aquí no me da buena luz pero mismo voy a seguir hablando entonces este eso como les digo este mareo esta vez que me habló mi mamá pues mi mamá se tranquilizó y todo porque pues dentro de todo pues estaba bien o sea yo no sentía la necesidad de de ir a ver al doctor y algo porque aparte pues estuve investigando y nada más te demandan a la casa con tylenol y luego en la noche me hablo otra vez no y ya estaba mi hermano y pues mi hermano estaba bien preocupado al sí lo vi con una cara de angustia con mucha preocupación y pues él me dijo cómprate un oxímetro miren 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 ustedes creen que es justo bueno ok mi hermano me dijo cómprate un oxímetro y yo dije es cierto si había oído hablar de eso verdad entonces pues ya me compré el oxímetro y mi hermano así no que porque no te has tomado nada que te voy a mandar mi hermano vive en méxico para acá pues es el doble dije no 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 te preocupes no te preocupes yo estoy bien y ya pues este mi hijo me trajo medicina y no y no podía no podía conseguir el porque yo no andaba en la calle no podía conseguir jengibre amigos el jengibre ahorita es casi casi que oro pero yo sí lo vi muy preocupado porque pues él por parte de la familia de mi cuñada que en paz descansa pues ya pasaron por eso verdad un este el tío de mis sobrinos pues del lado de su mamá pues estuvo dos semanas en la casa con síntomas y pues no quiso no querer al doctor entonces ya cuando ya cuando fue al doctor pues ya fue pues ya demasiado tarde y si estuvo dos semanas hospitalizado y pues desafortunadamente falleció entonces mi hermano así cuando supo que tenía yo eso y pues si bien preocupado no que vete al doctor y que no sé qué y no sé cuándo y dije no ahorita vamos a comprar medicina y y ya entonces este sí ya él me mandó una lista de qué medicamentos que pues toman allá en méxico pero acá no 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 te dan nada o sea a menos que tus síntomas pues sean pues fuertes y eso pues te dan algo pero yo pues uno conoce su cuerpo y no consideré necesario ir al doctor no fui y pues bueno pero entonces empecé a sentir y les digo la presión en el pecho así como que un poquito de falta de aire y medio tos pero una todos seca o sea seca y no así o sea no una tos así bien fuerte pero sí como bien persistente también persistente que ya me dolía aquí así aquí pero bueno ya estaba cansada de toser cansada de traer cubrebocas y en la casa todo el tiempo y de andar ahí ay ustedes como tenemos un baño pues cada así cloro para aquí cloro para allá cloro cada vez que va uno al baño cloro cada vez que uno se lava los dientes cloro y cloro y cloro y cloro y cloro ya tenían mis manos todas peladas pero bueno tomar todas las precauciones que se necesitan verdad y pues ya este estuve así varios días varios días pues con la tosicilla esa y yo les voy a decir una cosa que a mí me ayudó bastante a la meditación porque miren sí 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 les voy a les voy a decir que si hubo momentos en los que dije me voy al doctor me voy al doctor porque si hay de repente sentía los pulmones así como no respiras bien sientes como el aire bien denso o sea no sé si dije no mañana me voy al doctor pero no me guste ir al doctor y no fui amigos no fui pues ya al siguiente día porque siempre hacen algo eso ya es costumbre para mí hago mi meditación antes de irme a dormir entonces al hacer la meditación los pulmones se relajan los pulmones se relajan tu mente se relaja y ya respiraba bien me dormía y ya el otro día bien pero a media tarde empezaba a sentir otra vez así con ay eso aquello pero bueno no fue verdad y se me quitó amigos se me se me fue quitando de poco a poco pero no así les dije que se me así les dije que se me quitó el olfato eso fue en la noche una de la tercera noche que se me fue el olfato y al otro día en la mañana me di cuenta que tampoco tenía el gusto cuando cuando vengo me hago mi café no lo bueno y me tomo mi café no me sabe entonces yo dije no ya valió ya valió entonces lo que no me dio fue temperatura gracias a dios no me dio temperatura porque la temperatura si te tira la temperatura si te tira y pues bueno todos esos días la mera verdad es que no grabé si grabé un poquito grave grave así de como 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 estaba usando el el oxímetro pero no tenía yo ganas pero de nada y la verdad es que me la pasé durmiendo me nada más así pues me levantaba a cocinar salía del cuarto nada más a eso cocinar aquí a lavar entrar el güerito me estuvo ayudando lavando los trases pero a veces que él estaba en sus clases y yo no yo los lavo o sea me quedaba aquí los lavaba y les digo se me fue el apetito se me fue el hambre también comía porque decía no tengo que comer tengo que comer para para recuperar para agarrar fuerzas pero comer cuando no tienes hambre años y que no te saben nada no 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 la verdad yo no le deseo que le pase eso a nadie de verdad a nadie a nadie porque aunque a mí me dio en una manera yo digo que en ligera moderada en la pases la pasen mal no lo pasen bien porque es un Imagínense de andar así con esa sensación Todo el tiempo Y escalofríos todo el tiempo Ay no, 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 no No, 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 la verdad Y así de repente unos días Me dolía mucho la cabeza También lo que Me dijo mi hermano pues que tomara La aspirina y este Ibuprofen Y también estuve tomando Mucho, sigo tomando Sigo tomando mucho, mucho té de De jengibre Miren fue por el mandado También jengibre Con limón y canela Y miel O sea, ahorita bien no tengo Ya me lo voy a tomar ahorita Y pues fíjense mi hermana Mi hermanita, a ella si luego 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 le Le llamé Luego luego le llamé Le dije no vayas a venir Porque ya bla 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 Ya vive como hora y media de mi casa Vino, me trajo Mandado, me trajo Bastante Mandado Para que no tengas que salir Me trajo miel Me trajo también Un montón de aspirinas Me trajo Bueno Me trajo de De todo De todo De todo De todo De todo Para que no tengan que andar saliendo No tengan que andar Este En ninguna parte No Pues me agradezco Con todo el corazón Y algo O sea Les voy a decir Uno Yo pienso Bueno hay gente Sobre todo Pues ahorita Tengo una greña Miren ya Miren Miren Ya mañana Ya Pues imagínense Como ando ya Ahorita me fui Pues a hacer algo ahí Porque pues a Todos los días ando como mal Como una loca Aparte de que uno No se siente tan bien Este Pero bueno Este es otra historia Yo Yo les aconsejo Así pues Si a ustedes les da O algo Porque en estos tiempos Pues si la gente A lo mejor se siente Como deprimida Y Y eso de Con ansiedad Están en sus casas Y todo Yo no Porque yo la verdad Yo disfruto muchísimo Estar en mi casa Yo no soy una persona Que me gusta andar en la calle Todo el tiempo Tampoco soy una persona Que tenga muchas amistades Y eso La verdad No Aquí yo soy Muy solitaria Con mis hijos Y todo Y yo no me siento No me siento Nunca me sentí así De esa manera Lo único Pues si Que si Hace falta El trabajo Hace falta ir a trabajar Que por cierto Todavía No abre En mi lugar de trabajo Así que Pues está Así como más tranquila También Porque no lo han abierto Porque si lo hubieran abierto Hubiera estado yo Bien desesperada De que ya está abierto Y yo con esta enfermedad Y no puedo ir a trabajar Pero bueno No lo han abierto Y dije bueno Así me da tiempo Pues a A recuperarme Totalmente A recuperarme Al 100% Y ya Entonces Les voy a decir Ya el último El último Síntoma Que me dio Fue dolor de garganta Fue dolor de garganta Estuve aquí varios días Ya no tenía Ya no Ya se me había quitado La tos La presión Del pecho Se me había quitado Se me había quitado Todo eso Pero nada más Así de repente Me da ese dolor de cabeza Aquí Y el dolor de garganta Y estuve muy cansada Muy muy débil Durmiendo todo el tiempo Ahorita ya no me siento así Ahorita ya me siento Con más energía Ya como Como bastante Lo Lo que sí les voy a decir Es que El olfato Y el gusto Todavía no me regresan Al 100% Así que Yo que hago de comer Así mis hijitos De mi vida Yo lo único Que les puedo decir Es si está O no está salado Pero Cuestión del sabor No me llega No me llega Nada más siento O sea Como les digo El picor Así El picante O si está Pues si Bueno pues Quien sabe Si está salado O no está salado Y nada más Me sabe Siento la sal Ay que cosas Tan chistes Pero bueno Este Yo sigo Cocinando Ay Se lo comen No se quejan Y pues bueno Amigos El dolor de garganta Ayer ya no me dio Hoy ya no me dio Dolor de cabeza Un poquito Pero me tomo medicina Y ya Pero ya O sea Esos ya son Ya son como Porque estoy bien Estoy bien Son como O sea Ya Secuelas Que quedan Que Pues poco a poco Con el tiempo Pues se van a ir Pasando Mis hijos Están bien Gracias a Dios Gracias a Dios Están bien Yo estoy bien Como les digo No fue nada así Grave Solamente O sea Si fueron unos Pocos momentos Que si dije Ay no Yo voy al doctor Pero nunca Nunca jamás En la vida Pensé Ay me voy a morir Me dio COVID O a estresarme A preocuparme Yo siempre traté De estar calmada De estar tranquila Este Y yo les voy a decir Una cosa Que yo siento Yo siento Para mí Para mí O sea Dos cosas Que fueron bien importantes Para mi recuperación Y yo Lo creo firmemente Es Una Hice mi meditación ¿Verdad? Y dos La familia El apoyo De tu familia El que El que Te llamen El que te pregunten Cómo estás El que te digan Que te mejores Lo que necesites El apoyo De la O sea De las personas Que quieres Y que te quieren Eso es Eso alimenta El espíritu La verdad Cuando Ay es que yo soy Bien sensible Perdón Cuando te sientes Así Tan mal Que estás tirado Así Que no tienes Ganas de levantarte Y que yo A fuerza Me tenía que levantar A hacer de comer Este Pues sí Si se siente Uno mal Si sientes Así como que Ay Y aparte De que te sientes Mal físicamente O sea Te sientes mal Así como que Manches O sea Si hubo momentos Que yo decía Ay Cómo quisiera Cómo desearía Que alguien Me viniera Y me hiciera Mi té O sea Que alguien Me trajera Un caldito Aquí a la cama Pero bueno Pues quién Más yo ¿Verdad? Este Bueno Cuando Este Estaba Estaba Mi Chris Pues sí Él Él me Me hacía Mi té No me No me lo hacía Tan bueno Pero bueno Lo que nosotros Pensamos Es que Fue Agarré el virus Cuando Cuando salimos A comer Que fuimos a Olive Garden Que ni siquiera Nos gustó la comida Eso es lo único Que se me ocurre Porque Cristian Cristian Y en su trabajo Todo bien O sea Por eso les digo Eso es lo que Nosotros Pensamos Que fue Haya Entonces Lo que me decía Mi hermano Es que Tal vez A mí me dio Pues porque Yo no salgo Nosotros nada más Estamos aquí Como pues Cristian va A trabajar Y él es el que anda En la calle Él crea anticuerpos Que nosotros No Entonces Bueno Pues eso fue Lo que pasó ¿Verdad? Y pues bueno Yo estoy bien Agradecida Bien agradecida Que O sea Gracias a Dios Estoy súper bien Ahorita Respiro Perfecto Les digo Pues ya lo del gusto Y el Y el olfato Es lo de menos Estoy súper agradecida Que mis hijos Están Están bien Están saludables De que yo Estoy saludable Y que poco a poquito Me fui recuperando Y estoy muy agradecida De la familia Que tengo Que me apoyó Por mis hermanos Mi mamá Mi papá Y bien Bien agradecida Por mi hermana Pues es la que está aquí En que vive conmigo Aquí en la Florida Aunque vive una hora y media Pero ella vino Y les digo Me trajo Me trajo un montón de cosas Grabe un poquito Y les voy a poner el video Y este Muy muy agradecida Por mi familia La verdad Y pues ya Como les digo Si ustedes conocen A alguien Que está pasando Por esa enfermedad O algún familiar No les den la espalda O sea De verdad Una llamadita Un mensaje No tienes que llamar No le tienes No le tienes que dar Que llevar algo No le tienes que dar dinero No le tienes que dar nada Simplemente Con que Sepa que estás ahí Que le deseas Que se recupere Que esté bien Con eso es suficiente Porque realmente En esos momentos Pues sí Sí se siente Oiganlo a este Que si preferiría dinero No No Es el hecho De sentir Que O sea Mandar esas buenas vibras ¿Me entiendes? Porque eso Eso Todo Yo creo mucho En la energía Y en todas esas cosas Entonces Cuando tú Le mandas un mensajito A alguien Que te Espero que te recuperes O sea La energía Es eso La energía Las buenas vibras Que te manden Eso ayuda bastante De verdad De verdad Ayuda bastante Y se siente Muy 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 bien Y pues bueno amigos Yo voy a lavar Mis Mis verduras Aquí Tengo frutas Verduras Que ordené comida Online Y en la mañana Cris me llevó A recogerla Ya desinfecté Todo el mandado De allá Pero ahora me toca Pues desinfectar Todo el mandado De acá Fíjense O sea Lo que yo decía Oh Dios Dios mío O sea Yo me cuido Yo no salgo Yo no ando De aquí Para allá Yo desinfecto Todo Absolutamente Todo Lo que entra A mi casa Y a todos Los que entran En mi casa Y me dio Y me dio Pero bueno Así pasa Así pasa Pero no por eso No voy a O sea No voy a dejar De desinfectar Todas mis Mis comidas ¿Verdad? Yo sigo Desinfectando Y todo Ya no uso El cubrebocas Porque ya estoy Bien Gracias a Dios Este Y qué les iba a decir Cuídense mucho Y no tengan miedo Tampoco yo creo Ya hay que salir Empezar a salir Para crear anticuerpos Porque si esto Está Que se va a quedar aquí Por mucho tiempo Pues tenemos que Tenemos que aprender A vivir con ello ¿Verdad? Yo agüerito Ahorita va a estar aquí En la casa Yo pienso que ya En un par de meses Ya lo voy a mandar A la escuela Ahorita Aquí está bien Aquí estoy yo Como quiera No han abierto Ese lugar Ya nada más Le estoy dando Una fecha límite Si no abren Me voy a ir a buscar Ya otro trabajo Ahí sí tú No, sí Ya me recuperé Ya me siento bien Ya siento que ya Puedo hacer cosas Porque así Antes Este Digamos una semana atrás Dos semanas atrás Hasta levantar algo O sea Levantar algo Ya Ya estaba así De verdad Pero bueno Yo traté De no hacer De no hacer mucho Les digo Que lo único Lo único Lo único Que yo me enfocaba Era en hacer de comer En Ahí lavar algunos trastecidos Porque el huelito me ayudaba Y pues el baño ¿Verdad? El baño Si me tocaba Pues mantenerlo limpio Desinfectado Y ellos me ayudaron bastante Sí Porque pues ellos Cada que iban Cada que entraban Y yo Una cosa Que mi lavadora Es que la estoy oyendo Me está fallando Y ya hice todo Lo que antes hacía Y no O sea Que hacía Y me funcionaba Y ahora no me está funcionando En fin Cuídense mucho Es que yo me revuelvo Y digo unas cosas Y luego me acuerdo De otras que no había dicho Y las digo Y bueno Etcétera Etcétera En fin Cuídense mucho No bajen la guardia La guardia Usen su cubrebocas Cuídense Porque uno no sabe Si la gente que anda saliendo Está infectada A lo mejor ni ellos saben Por eso uno Individualmente Tiene que cuidarse Cuidarse mucho Pero bueno Muchas gracias Y muchas gracias Por todos los suscriptores nuevos Que son ya 192 De verdad Mi canal es muy chiquito Pero yo estoy Muy muy agradecida Por cada una De las personas Que vienen a mi canal Y se suscriben Y también por todas Las personas Que ven mis videos Y aunque no se suscriban Yo se los agradezco Muchísimo Y Bueno Pues ahora si los dejo Y hoy nada más Fue pues así De hablar Y pues les estuve Platico Y yo hablo con las manos Y pues bueno Les pasaba aquí A contarles Pues mi experiencia Y ya hasta Me sentí así Como que Nerviosa De venir aquí Porque pues ya Tiene bastante Que no grababa nada Y pues bueno Les voy a A poner Los videitos De pues nada más Que grabé poquito Que me agarra Me trajo la comida Y de De como usaba El oxímetro Y pues bueno Háganse ese té Ayuda bastante Supuestamente Tienes que poner ajo Pero la mera verdad Que yo dije Mi madre Yo no le voy a poner ajo Pero bueno Cuídense mucho Coman sanamente Coman muy bien Estar bien alimentados Es muy importante Para tener un sistema Inmunológico fuerte Y tomen vitaminas Ok Cuídense mucho Y nos estamos viendo En otro video Bye bye Chau Lo más triste Miren Lo más triste No 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 Recibir a mi hermana Adentro en la casa Pero miren nada más Esta mujer Esta mujer Ya se ganó el cielo Desde hace rato Todo eso miren Me trajo Mi hermana me trajo Me trajo Me trajo todo esto Aquí Miren esta Miel De allá De donde ella vive Aquí dice De allá de Matilda Y esta otra Y esta otra Y pues estoy limpiando Miren Estoy limpiando Voy a limpiar Todo eso Ay mi hermanita Miren nada más Que Dios se lo pague Porque me trajo Miren acá Todavía más cosas Pan Ay Dios mío Esta muchacha Miren nada más Miren nada más Miren nada más Que Dios se lo pague Que Dios se lo pague Se lo multiplique Por mil Miren nada más Miren nada más Gracias.